Dime que va a hacer Que te quiero comer Dime que va a hacer Para buscarte Conmigo llevarte A otro nivel Dime que va a hacer Que te quiero comer Dime que va a hacer Para buscarte Y conmigo llevarte A otro nivel Dime que va a hacer Que te quiero tener En mi cama otra vez Dime bebé Si lo quieres hacer Yo te buscaré Y te llevaré Conmigo a otro nivel Y verás que vas a querer Repetir Porque es muy bien Te arrepentí Siempre me llama Como eso de la una Dice que está enferma Y quiere un poco De mi vacuna Siempre que lo hacemos Sin censura Prendemos un blunt Y juntos viajamos Hasta la luna Y hago Tú tranquila Las botellas yo pago Ella bebe tequila Y también le mete a los tragos Se viste y se maquilla Le da pata abajo Y llegamos a la milla Y nos fuimos pa'l carajo La disco fumando Y los títeres fronteando El humo aumentando Y las baby guayando Tú me estás tentando Me tienes sudando Yo te estoy calentando Tu cuerpo quiero probarlo Y ella me dice Que solamente quiere pasarla bien Es por igual Pero solamente habla inglés Está bien rica Y ya yo me la quiero comer Es una diablita Y me dice que solo somos friends Dime qué vas a hacer Que te quiero comer Dime qué vas a hacer Para buscarte Y conmigo llevarte a otro nivel Dime qué vas a hacer Que te quiero comer Dime qué vas a hacer Para buscarte Y conmigo llevarte a otro nivel Dime qué vas a hacer 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 Gracias por ver el video.